Muchos padres viven en la difícil situación de gastar una considerable parte de su salario en el cuidado infantil de sus hijos. Hoy nos acompaña Juan Carlos Quiroga de Workforce Solution para hablar de algunas opciones que pudieran ayudarte. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Osvaldo. Juan Carlos, tengo entendido que Workforce Solution, además de ofrecer servicios para buscar trabajo, ayudan con algunos beneficios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los requisitos para quienes desean obtener asistencia de cuidado infantil para trabajadores? ¿Qué es la industria de servicio? Bueno, hay dos tipos de requerimientos, especialmente en el lado de los padres. Son condicionalidades que piden, por ejemplo, uno que estén en algún tipo de industria que sea en lo que es arte, entretenimiento, fitness, servicio, recreación, comercio al pormenor, hotelería. Tú puedes aplicar a lo que es esta beca de manera online en el website wrksolutions.com, barra SIR, que significa por las siglas Service Industry Recovery, que es las becas que estamos otorgando para este tipo de personas. Y, bueno, los requerimientos son del lado de los padres, tener las condicionalidades que trabajes, que ganes en tipo de media de lo que es 20 dólares en promedio si eres padre singular, manteniendo el hogar, o el equivalente a 43 mil dólares al año. Bueno, o si son dos, digamos, los padres, padre y madre, en el caso de que hagan combinado 30 dólares o menos de salario y 64 mil dólares al año. ¿Qué tipo de documentos se necesita presentar por parte del empleador? Bueno, nosotros, la beca que aprovisionamos sí tiene una condicionalidad de requerimientos, pero no es nada parecido con otro tipo de becas que se están dando. Alguno de los padres tiene que estar trabajando empleado y tiene que ser presentar, no tener la facilidad de presentar algún paystab o algún récord de que está trabajando. Algún padre que necesite, obviamente, que muestre que necesite esta ayuda para poder trabajar y rendir en el trabajo. Y también que en el trabajo trabajan mínimo de 25 horas por semana y con hogar con dos padres que trabajan un mínimo de 50 años. Y en el caso del niño, deben tener 13 años de edad o si está discapacitado, menor de 19 años, tener una ciudadanía, un estatus migratorio legal, residir con la familia. También que el ingreso bruto de la familia represente el 75 por ciento del ingreso medio estatal. Algo que es importante recalcar, Osvaldo, es que en el lado de los padres no se va a pedir ningún tipo de, no se pide ningún tipo de lo que es estatus migratorio, solo en el caso del niño. Juan Carlos, muchísimas gracias por esa información. Muchas gracias, Osvaldo.